Ahora Señor, el mundo está como si estuviera borracho, como si estuviera loco. No, no hay entendimiento. Mire acá las autoridades de nuestra nación como están. De repente no ven noticias, no saben lo que pasa, pero está terrible. No sabemos en qué va a terminar. Lo que sí sabemos es que cada vez así. El Señor hace un tiempo reveló que cada vez que cambiaban algún ministro, cada presidente, es como sacar un trapo sucio y poner otro trapo sucio. Sacaban el otro trapo sucio y ponían otro trapo más sucio. Sacaban ese más sucio y seguían los trapos más sucios. Es lo que está pasando. A veces ya va a cambiar de gobierno, con el otro gobierno va a ser mejor. Por favor, olvídese usted de eso. El diablo tiene arropado a la humanidad que no tiene a Cristo en su corazón. Que me vean. Y también a los cristianos también los atontan. Hay cristianos que los llega a engañar. Aleluya. Después de estas miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible. Y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía diez cuernos. En el versículo 13 y 14 está hablando ya del Señor Jesucristo. Ya. Esta bestia va a reinar durante siete años y está cerquita, cerquita. Y es su final ya. Es su final. Después viene a reinar Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es su nombre. Versículo 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante a él. Amén. Miraba yo en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo venía uno como el hijo del hombre. ¿Quién es este hijo del hombre? Jesucristo. En las nubes. Jesús viene en las nubes. Arrebatar su iglesia. Aquí está hablando del arrebatamiento de la iglesia. ¿Ya? Pero esta bestia va a seguir y ahí comienza su reinado de siete años finales. La iglesia es arrebatada y la bestia sigue y va a reinar durante siete años. Mientras la iglesia está arriba en el cielo que Dios le está dando su pago a cada uno mientras estuvo en el cuerpo de Cristo. Después vienen las bodas del Cordero. Después viene un terremoto mundial y destruye todas las naciones gentiles y allí termina todo. Lo que es naciones gentiles solamente va a quedar un pequeño grupo en Israel donde Jesucristo va a venir a reinar con su iglesia que fue arrebatada durante mil años. ¿Quién vive? A su nombre. Catorce dice. Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Jesús es dominio eterno. El diablo va a pasar, él va a terminar. ¿Ya? ¿Cuándo? Cuando llegue al colmo. Aleluya. ¿Quién vive? Estos siete años que va a reinar el anticristo que es esta cuarta bestia que ya se va a manifestar en un hombre. Es cuando llegue al colmo el pecado en la humanidad. Cuando llega al colmo. ¿Ya? El pecado está, está cada día más y más, pero va a llegar al colmo. Así como en la época de Abraham, Dios le promete la tierra prometida. En esos lugares vivían gente pecadores. En esos lugares vivían gente que hacía pecado y consultaban a los muertos, consultaban a los hechiceros. Aleluya. Entonces, aleluya, hacían sacrificio a dioses extraños de sus hijos. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces le dice, cuando entres a esa tierra, no aprendas esas costumbres. Entonces, porque por causa de esto es que yo las he hecho fuera, porque son gente pecadora. Dios arroja a la gente pecadora y le da al pueblo de Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y le dice a Abraham, no va a ser todavía en este tiempo. En otras palabras, él no iba a ver. Y así fue. Fue después. Después que salieron de Egipto, allí lo llevó a la tierra que les había prometido. Y le dice, ahora todavía no, porque el pecado de ellos, de esas naciones, todavía no llega al colmo. Lo mismo dice acá también. Cuando el pecado llega a una persona, a un pueblo, a una nación, o al mundo al colmo, ahí es donde Dios destruye. Aleluya. El diablo pecaba, le robaba la gloria cuando era un ángel, pero su pecado no había llegado al colmo. ¿Cuándo llega al colmo? Cuando decide irse y sentarse en el trono de Dios y recibir gloria igual que Dios. Él se fue. Y ahí se encuentra con el ejército de Dios, Miguel y sus ángeles. Y hubo una guerra y allí el diablo fue lanzado a la tierra. Porque él no estaba en la tierra, estaba en el cielo. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Dios. Y entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Cuando llega al colmo, y la humanidad ya está llegando al colmo. Miren lo que pasa, miren lo que pasa. Los escándalos terribles que hay en personas que deben ser ejemplos para el país, para la nación. ¿Y qué ejemplos dan? Ejemplos de no cosa buena. Usted supiera lo que pasa en los palacios. Ya sea de reyes o de presidentes. Eso ya viene desde antes. Orgías terribles. Hombres con hombres y mujeres con mujeres en los palacios de gobierno. Y son autoridades que Dios las ha puesto. ¿Quién vive? A su nombre. Amén. En el versículo 14 dice, Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Gloria, Señor, su reino será uno que no será destruido. Es el reinado del Señor Jesucristo. Rey de reyes y Señor de señores. Pasemos ahora a Daniel capítulo 8, versículo 11 adelante. Aleluya. ¿Quién vive? Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Está escuchando. Aún se engrandeció contra el príncipe. Aleluya. ¿Qué es el príncipe? Jesucristo. Él es el príncipe. Y ya. Pero la Biblia dice en Salmos capítulo 2 que Dios se reirá. Ya. ¿Cómo se van a decir? Utilizando a las mismas naciones, a los mismos pueblos, a los mismos gobernantes. ¿Para qué? Para cortar el evangelio de Cristo. Y eso ya está. En Estados Unidos ya anda una ley que no lean el Nuevo Testamento. Aleluya. Es lo que está diciendo acá. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra Jesucristo. Aleluya. En otras palabras, contra Dios. Pues en Salmos capítulo 2 dice que Él se reirá. Dios le va a permitir, pero se va a reír con lo que hace. ¿Quién vive? Y por Él fue quitado el continuo sacrificio. Ya. ¿Cuál es el continuo sacrificio? ver, la ley, Israel practica la ley, ellos estaban practicando el reposo el día 7, no sé de qué mes del año pasado, y ahí es donde el enemigo los invadió, y ese enemigo es parte de la cuarta bestia, aleluya, está poseído por demonios, gloria al Señor, es la cuarta bestia, los atacó justo en el día de reposo, y de ahí para adelante, ya no hacen día de reposo, porque están en guerra las 24 horas, ya no hay día de reposo, y ahí se cumple lo que dice, aún se engrandeció contra el príncipe, el príncipe es de Israel, este Jerusalén, ahí es donde Jesús va a reinar, ahí está el pueblo de Dios, ahí es donde murió el Señor Jesucristo y resucitó, quien viva, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, aleluya, fue quitado el continuo sacrificio, el día de reposo desapareció, Israel era fiel guardador del día de reposo, aleluya, no se podía hablar ni por celular, por eso que ahí se aprovechan ese día del día de reposo, porque no podían comunicar pues a la fuerza armada para que lo defiendan, los atacaron, mataron a cientos de, no de judíos por si acaso, no mataron a judíos, los judíos son bien estrictos en guardar el día de reposo, y que pasaba, tampoco era en el mismo pueblo judío, fue a una distancia, por ejemplo acá está Chiclayo, y se habían ido a un lugar lejos, campo, ellos estaban en el campo, ya, ahí habían hecho una especie de toldos, todo eso, y ahí estaban en una fiesta, ¿por qué hacían fiesta? porque no era del pueblo judío, en el pueblo judío en Israel no pueden hacer eso, porque están en el reposo, entonces la gente que va a visitar pues a Israel, se iban a ese lugar el día sábado, y ahí se ponían a bailar, a hacer cosas, ahora señor, y ahí es donde, ahí es donde los atacan, pues, y les comienzan a disparar en los pies, ¿por qué? porque el enemigo sabía pues que ese día de reposo, y esa persona, esa gente no estaba guardando el día de reposo, así de sencillo, y mataron a muchísimos, y a otros cientos de personas, a los llevaron cautivos, y la, y los judíos, los que estaban por ahí cerca, llamaban por celular, pues no escuchaban a nadie, porque estaban en el día de reposo, el día de reposo, ni aún el celular lo encienden, no contestan, que me van, y ahí es donde se quitaba el día de reposo, y esto se cumple ya, está cumplido ya, esa es la abominación de ese lugar que Jesucristo le dice a los judíos, huyan a los montes, no regresen a recoger nada, que me van, entonces, y para acá, ya no hay de reposo, y eso, ese cumple acá que dicen, y su poder se fortaleció más con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, causará grandes ruinas, y prosperará, las guerras, todo lo que está pasando, aleluya, no solamente guerras, sino también, este, esas cosas que llegan a las ciudades, que el mar se sale, que hay unos terribles huracanes, todas esas obras de la cuarta bestia, ahora Señor, todo lo que es malo, viene del diablo, Dios no hace eso, Dios es amor, misericordia, Él no enferma a nadie, Él no mata a nadie, el que mata es el diablo, cuando Dios le permite, y acá Dios le está permitiendo, para que haga esas cosas, para sacar a su pueblo, al que son del Señor, ¿quién vive? Dice, y de su poder se levantará, más con fuerza propia, más no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá, a los fuertes, y al pueblo de los santos, al pueblo de los santos, al pueblo judío, ya, nosotros también somos pueblo santo, nosotros somos los santos, Israel también, y son los pueblos santos, que no han aceptado a Jesucristo, que está en pecado, pues es el pueblo de Dios, el pueblo que tiene la ley, ¿quién vive? Vamos ahora, al Nuevo Testamento, lo que dice el Señor Jesucristo, es a Mateo 24, hablando del fin, de la venida del Señor Jesucristo, arrebatar su iglesia, aleluya, gloria al Señor, aquí está hablando de los tiempos del fin, versículo 21 adelante, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora, ni la habrá, o sea, habrá gran tribulación, estamos nosotros en gran tribulación, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos, lo único que nuestra confianza es Dios, aleluya, porque la palabra de Dios dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues usted no se preocupe ni se contamine con el mundo, el mundo sí, pues tiene que preocuparse, porque el mundo está sin Dios, el mundo está sin Dios, aleluya, ¿quién vive? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora, ni la habrá, gran tribulación, a la gente la secuestran, la matan, la asaltan, y si ya se está volviendo normal, está volviendo normal, aleluya, y aún la misma familia participa ahora de los secuestros, una mujer que han secuestrado como 11 días que la han tenido secuestrada, pedían 2 millones de soles para liberarla, ¿quiénes han participado allí? Su tío, su madrastro, no sé quién más, y otra persona más, y los secuestradores, por supuesto, que los han capturado, pero ahí está la familia metida en eso, increíble. Por eso no se puede confiar en nada. Su tío de su misma casa ha sido cómplice de ese secuestro. ¿Quién vive? Aleluya. Imagínense, la maldad está multiplicada. Ahora, Señor, aleluya. Aquí dice en el versículo 22, y si aquellos días no fueran cortados, nadie será salvo, ni aún los evangélicos. Nadie es nadie. Si no se cortaran en aquellos días que va a haber tanta maldad, que las mismas autoridades están chaveteándose, es lo que está pasando. Es lo que están haciendo. Entre ellos mismos se están matando. Se matan espiritualmente, se matan del, ¿cómo se llama? Del trabajo que tienen. Es lo que están haciendo. Uno ataca a uno, el otro ataca al otro, el otro ataca al otro, y los están mirando que se beneficie de esas cosas. Ahora, Señor, que me ven. Aleluya. Tiempos terribles. Tiempos que nos ha tocado vivir. Antes no era así. Cuando era muchacho, todavía las cosas eran más tranquilas. Que me iban. Y ese problema también porque los gobernantes mismos acuden a hechiceros, acuden a divinos. Los gobernantes. Que eso no debe ser. Deben de acudir a Dios, porque es Dios el que los pone. Dios es el que pone autoridades. Y la Biblia dice al pueblo de Dios, que conocemos a Dios, sométete y sujétate a la autoridad terrenal. Porque la autoridad terrenal es puesta de parte de Dios. ¿Para qué? Para que castigue al que hace lo malo. No al bueno. No al que hace lo bueno. Y dice, no quieres temer a la autoridad, no hagas lo malo. Si haces lo malo, pues la autoridad te va a castigar. ¿Quién vive? Para eso es la autoridad. Y la autoridad la pone Dios. Y la autoridad que Dios la pone, le va a servir al diablo. Buscando hechiceros, buscando encantadores. Fujimori se ha ido de la laguna de Huancabamba. Y eso está ahí en los brujos. Gracias a Dios ahora ya llegó la iglesia pendejo, está la cosecha a Huancabamba. Y los brujos están asustados. Y tienen razón. ¿Quién vive? No se arrepienten los brujos. Dios va a hacer algo para que desaparezcan. Así como en Salas. Salas llegó a la iglesia pendejo, está la cosecha. Ahora no se escucha nada de brujería en Salas. Salas era bien famoso por los brujos. Ahora no hay nada. ¿Quién vive? A su nombre. Dice, si aquellos días no fueran cortados, nadie sería salvo más por causa de los escogidos. Por causa de los escogidos. ¿Cuáles son esos escogidos? Que aceptaron al Señor Jesucristo. Creyeron en Él por fe. Se apartaron del pecado y se bautizaron. Esos son los escogidos. Y pasan la cena. Al pasar la cena, el cristiano permanece en Dios. El Señor Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo permanezco en él. Y esa es la iglesia que Jesús va a venir a arrebatar. Una iglesia que permanece en Jesús. Y hace las obras que Jesús hacía. Es lo que pasa acá. O sea, nosotros no hacemos esas obras, sino somos instrumentos, discípulos de Jesucristo. O administradores de las cosas de Dios. El que hace los milagros, la sanidad, la bendición, es Dios. Él lo hace. Que me vean. Nosotros no hacemos nada. Somos carne con la carne. No podemos hacer nada. El mismo Señor Jesucristo, antes de que se bautice y ayune, Él no hacía nada, nada, nada. Porque con esto no se puede hacer nada. Así sea el Hijo de Dios, Jesús. Él le dijo a Dios. Pero antes de que se bautice y busque a Dios en ayuno y oraciones, Él no hacía nada. Cuando se bautizó, ayunó 40 días y 40 noches, y oró todas las noches, Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Hechos 10, 38, dice, Como Dios ungió a Jesucristo con el Espíritu Santo y con poder, y éste anduvo solamente haciendo bienes. Para que el Espíritu Santo permanezca en una persona, tiene que solamente hacer bienes. que lo acusen, que hacen lo malo, y se lo van a acusar mintiendo, así como a Jesús lo causaban. Y le dice, A mí me han acusado, de mí han hablado mal, de ustedes que son mis discípulos, también van a hablar mal. Porque el siervo no es mayor que su maestro, si de mí hablaron mal, de vosotros también van a hablar mal. Aleluya. Van a pensar mal. De mí piensan mal. Y que sigan pensando mal, ¿y qué quieren? Yo no les voy a decir por quién, piensan mal. ¿Quieres pensar mal? Piensan porque Dios te deja alivio y albedrío. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Entonces dice, Como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y éste anduvo solamente haciendo bienes, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Jesucristo, en la carne no hacía ningún milagro. Por eso dice, Yo no hago milagros, Él dice. Yo no hago milagros. El que está conmigo hace milagros. Mi padre. Y alguien dice, Muéstranos al padre y nos basta. O sea, quería que le muestren a otra persona. Aleluya. Dios no es carne, Dios es Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo estaba en Jesucristo. Él lo buscó. ¿Cómo lo buscó? Obedeciendo la palabra de Dios. Primero se bautizó. Ayunó cuarenta días y cuarenta noches. Y oró toda una noche, y Dios ahí lo ungió. Y a usted también lo puede ungir igual. Primero le perdona sus pecados. Después usted comienza a buscar a Dios. Se bautiza. Abandona todo lo que Dios condena en su palabra. Aleluya. Con la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios no puede, porque está esclavizado por el diablo. ¿Quién vive? Entonces, ayuna, busca a Dios, y Dios lo va a ungir igualito que al Señor Jesús. Y ahí va a ser un verdadero discípulo del Señor Jesús. Y va a ser lo que Jesús hacía. Pero no es que usted lo va a hacer, sino Dios lo va a hacer. Así como Dios estaba con Jesús, y era Dios el que hacía el milagro. Él decía, yo no hago milagro. Estas cosas que yo, que estás viendo, no las hago yo. Las hace mi Padre. Aleluya. Dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo que me he visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el que ha visto al Padre, me ha visto a mí. Así de sencillo. ¿Y por qué no lo vea el Padre? Porque el Padre es Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se le ve. ¿Quién vive? Aleluya. Y la gente veía a Jesucristo. A Jesucristo lo veía porque estaba en carne. Estaba hecho carne. Igual que nosotros. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Dice en el versículo, Aleluya, 23. Entonces, si alguno os dijere, mirar aquí está el Cristo, o mirar ahí está, no lo crees. Está hablando de los falsos profetas, que vendrán muchos falsos profetas. Y eso también es obra de la cuarta bestia. Hay que tener cuidado con los falsos profetas, con los cristianos de otras iglesias, que no usted ni los conoce. Eso te matan el alma. ¿Ya? Eso te matan el alma. Aleluya. Te hunden más. Igual que en la época del Señor Jesucristo. ¿Quién lo mataron al Señor Jesucristo? Los falsos creyentes en Dios. Que era el pueblo de Dios, pero estaban en pecado. Y no creían venir a Jesucristo para que Cristo los perdone y sean hombres santos y mujeres santas. Aleluya. Por eso vino Jesucristo, para santificar al pueblo, para que viva eternamente con Él, porque Dios es santo. Y Dios no puede vivir con gente inmunda. ¿Y por qué está inmundo? Por el pecado. ¿Quién vive? El pecado vuelve inmunda a la gente. Aleluya. A nosotros no nos parece nada el pecado, pero ante la presencia de Dios, ese pecado llene. Apesta. ¿Ya? Y Dios no puede vivir con una cosa apestosa. Chile es santo. ¿Quién vive? Por eso la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y a su nombre. Porque se levantarán, dice falsos cristos, en el versículo 24. Falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aleluya. Engañarán. Aleluya. Y eso hay. ¿Y por qué engañan? Porque se convierten a Cristo, se bautizan, se apartan por un tiempo del pecado, y Dios los utiliza. Yo vengo de dos iglesias así. Las dos iglesias predicaban milagros y sanidades. Así es sencillo. Entró el pecado, Dios se apartó, ya no hay milagros y sanidades. Fui a Dios amor, que estaba conforme a la Biblia, milagros y sanidades. Y no permitía el pastor que nadie coma ni una galleta en la iglesia, y eso es así. Porque la Biblia dice que en la casa de Dios no se come. Milagros y sanidades. Luego permite el pastor que la comida entre en la iglesia. Y Dios se apartó. Dios se apartó. Y por eso Dios levantó esta iglesia. Y el pastor de esa iglesia, que yo estaba allí porque fue mi pastor, fue el que me denunció sin aviso y me sacó orden de cautura para meterme preso para que no siga más predicando el Evangelio. ¿Qué me dice? ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? Así es. Cuando el diablo te engaña, te engaña bien a un pastor que yo lo utilizaba, que conocía bien la Biblia, pero se dejó engañar por el diablo. Por eso Pablo dice, el que esté firme, mire que no caiga. ¡Aleluya! ¡Que me ven! Entonces, metieron comida, siguieron metiendo comida, no se arrepintieron, y Dios se apartó y levantó esta iglesia. Porque la iglesia de Cristo es una sola. y es conforme a la Biblia. Ya, la iglesia de Cristo es una sola, no es una iglesia diferente a la otra, no. ¿Quién vive? En la época de Cristo habían fariseos, escribas, herodianos, sacerdotes, igual que ahora, testigos de Jehová, mormones, este, movimiento misionero, asamblea de Dios, igual. Y eso es ser cristianos. Ser hijo de Dios, pero de boca, de boca. Eso pasaba con el pueblo judío y también de labios, honraba a Dios y su corazón estaba lejos de Dios. Y, finalmente, estos que decían, creen Dios, crucificaron al mismo Dios, porque Jesús es Dios. ¿Qué me ven? ¡Aleluya! ¿Se da cuenta, no? Y lo manda a la crucifixión, hipócritamente. Él dice, a nosotros no está permitido en la ley matar a alguien. Entonces, como no estaba permitido matar a alguien, pagaron a los soldados romanos para que ellos hagan el, o sea, ellos lo crucificen. Ellos lo han crucificado. ¿Pero por qué lo crucificaron? Por la orden de los judíos que tenían la ley. ¿Quién vive? Igualito también. Cuando hay una percusión, esa persecución va a venir por orden de los falsos cristianos. Los falsos cristianos van a decir, porque nosotros no nos permiten percibir, pero van a igual que los fariseos, los que ellos van a contratar a la autoridad para que nos persiga. Así es así. Porque eso habla acá, que nos van a perseguir. Y el que persevere hasta el fin será salvo. Esa persecución va a ser posiblemente muy poco tiempo. Pero ahí, ahí para ser probados quién es digno de salvarse. Aleluya. Otros se van a entregar entre sí. Van a decir, ya dejo el Evangelio. Y quién más está contigo. Está, 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 está va a anunciar a su papá, a su mamá, quizá mismo. Eso dice. El Padre entregará al Hijo, el Hijo entregará a su Padre, la Madre entregará a su Hija, su Hija entregará a su Madre. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Para qué? Para librar su alma. El que esté dispuesto a morir por causa del Evangelio, ese se va a salvar. Ahora, Señor, que me ven. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Ahora, Señor, falsos profetas. Hay falsos profetas. A esos profetas se le conoce, profetiza algo y no se cumple. Así de sencillo. Aleluya. A Keiko, candidata para la presidencia, le profetizaron que iba a ser presidenta. ¿Quién le profetizó? Rodolfo González del Movimiento Misionero Mundial. Tú vas a ser la presidenta. Lo vi por yo por su canal. Estaba chequeando ahí. Estaba ahí conversando en la televisión. Dios me ha dicho que usted va a ser la próxima presidenta y ven, te voy a orar. Y le oró y le puso la mano. Y era, ella era primero en las encuestas y no ganó porque un falso profeta le profetizó. La Biblia dice que si un profeta hablara en nombre de Jehová y Jehová no ha dicho nada, entonces no se va a cumplir lo que el profeta habló. Por más que quiera que se cumpla, no se va a cumplir. El que me denunció que iba para que me tomen preso, aleluya, y ella sabía que la policía me iba a ir porque ella había encargado eso, que iba a estar tal día en Lilice que vayan allí y me capturen. Aleluya. En la noche dijo Irmãos, un brasileño Antonio Irmãos, Dios me ha revelado que este falso profeta mañana va a estar preso. Lo dijo un martes en la noche en la radio aquí en Chiclayan. Este falso profeta mañana va a estar preso. Dios me lo ha revelado. Se lo digo en el nombre del Padre y del Hijo y del Santo. Tomó el nombre de Dios en vano y es un pecado terrible. Mentiroso. ¿Para qué? Para que le queden que es su nombre consagrado Dios. Si era consagrado Dios pero pecó. Y cuando peca ya no es consagrado para Dios sino consagrado para el otro. ¿Quién vive? A su nombre. Y todo eso es de la cuarta bestia. La cuarta bestia engaña. ¿Ya? Y Dios me hizo sentir el día martes que no vaya el miércoles a predicar que me vaya por otro sitio y me fui a otro sitio. Y sí fue la policía pero no me encontró. Y como no me escucharon predicar ya decían por su emisora que tenían ya está preso el falso profeta. Porque no me escucharon que prediqué pues ellos no sabían que Dios me había llevado a otro lugar que Dios me había arrebatado. Aleluya que me ven Aleluya y a los ocho días regresé y se asustaron porque yo pensaba que yo estaba preso. Aleluya y cuando regresé me dijeron usted pastor lo está buscando la policía pongase buen recaudo. Y yo me puse buen recaudo tuve que buscar un abogado porque ahí se necesita abogado. Ahora Señor que me ven y finalmente pues ellos no tuvieron la oración porque en el Perú hay libertad de culto libertad de fe libertad de creencia ya donde a nadie es acusado por su libertad de culto o de fe de creencia no o de pensamiento nada y así le dijeron y quedó anulado todo. ¿Quién vive? Aleluya entonces imagínense lo que pasa ahora Señor esto pasaba a mí ya pero aquí seguimos y ahí estábamos comenzando no teníamos ni bancas todavía pero la gente llegaba llegaba se sanaba ofrendaban diezmaban porque veían la gloria de Dios venía venía en el poder de Dios llegaban en camiones se bajaban ahí en rastro aleluya a los tres meses ya pusimos bancas púlpito todo aleluya pero ahí también nos cayó la denuncia ahí nos cayó la denuncia un poquito más si no es porque Dios está con nosotros y no estuviéramos acá quien vive a su nombre porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros y harán señales ya porque harán señales le vuelvo a repetir porque se convirtió abandonó el pecado se bautizó y buscó a Dios en oraciones y ayunos pero pero no es el pueblo de Dios si no es el pueblo del otro juda dice que entraron encubiertamente pero no eran de Dios y como no eran de Dios salen están un tiempo engañan hablan de Cristo pero te engañan aleluya y finalmente siguen predicando pero ya se quedan sin Dios igual que Saúl Saúl fue ungido por rey de parte de Dios pecón dos pecados que hizo y Dios lo desechó si es así porque porque no es de Dios porque no es de Dios hay gente que es de Dios de la promesa de Abraham y hay gente que no es de Dios que es de la simiente de Caín de Caín tuvo esposa tuvo descendencia y esa descendencia no es salva es salva la descendencia de C desde tiempos antiguos hay pueblo de Dios y pueblo que no es de Dios el juicio de que Dios anegó la tierra inundó la tierra con lluvia es porque las hijas de los hombres contraían matrimonio con los hijos de Dios y porque los hijos de Dios contraían matrimonio con las hijas de los hombres porque las hijas de los hombres eran hermosas pero no era pueblo de Dios aleluya y como eran hermosas miraban la cara de la mujer y contraían matrimonio y por esa causa vino el diluvio no fue por otra causa la maldad ya el único que se mantenía fiel era Noé y su familia quien vive a su nombre ahí vino la cuarenta días de lluvia y los la gente en ese tiempo decía de donde va a sacar Dios tanta agua que no conocen a Dios y a donde va a sacar tanta agua para que inunde la tierra aleluya y la Biblia dice que Dios abrió las cataratas en los cielos y llovió cuarenta días y cuarenta cataratas en los cielos aleluya si el es el creador el pie de crear todo el agua que el quiera ya su nombre ya entonces eso es lo que dice que eran prodigios y por eso el señor Jesús advierte para el que esté firme mire que no se caiga dice muchos en aquel día me dirán señor, señor en tu nombre profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos muchos milagros y yo diré apartados de mi malditos sacerdotes de maldad estuvieron un tiempo con Dios hicieron milagros predicaron ya le hablaban a la gente que se arrepienta no permitían que su iglesia coman ni una galleta pero después pusieron restaurante dentro de la iglesia engaño del diablo ¿quién vive? Cristo aleluya aleluya y siguen predicando y ellos saben que ya no hay milagros y como tienen grabaciones las pasan por la radio como si fuera milagro reciente por eso acá los milagros no sé si usted ha escuchado le ponemos la fecha para que esas personas que han sido engañadas sepan que aquí no no se engaña muchos que se sanaron en la iglesia cosecha dan testimonio pastor yo he ido a otra iglesia me han orado y en vez de sanarme ya me estaba volviendo ciego o sea le vino otra enfermedad y después escuché la voz de salvación y escuché la fecha y los milagros entonces dije ahí si hay milagros me voy para allá y se vino a la iglesia la cosecha y quedó sano y curado y por eso cuando se toma testimonio se le pone la fecha porque hay otra iglesia que está engañando eso no le ponen fecha es que no es el milagro reciente quien vive a su nombre y que hacen están engañando a la gente y esa gente que va algunos se bautizan simplemente se van al infierno porque están como los fariseos aleluya se van al infierno porque porque están tibios creyeron en el Jesucristo pero de palabra no más se llama tibio por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca va a ser arrebatado y en el día del Señor en el juicio de Dios ahí va a ser echado a las tinieblas es lo que está escrito en la palabra Dios que me vean a su nombre entonces acá advierte el Señor Jesús que hay que tener bastante cuidado versículo ya lo he dicho antes así que si os dijeren mirar está en el desierto no salgáis y a mirar está en los aposentos no lo creas aleluya porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del va a venir como un relámpago ya Jesús no viene a la tierra Jesús viene a las nubes como le digo en Daniel él va a estar en las nubes y aquí mismo está ya de ahí va a enviar a sus ángeles para que arrebaten al que es salvo en un abril cerrar de ojos usted está aquí en su trabajo en su casa está conforme la palabra de Dios lo arrebata esta ropa se cae y arriba tiene una vestimenta nueva resplandeciente así es así esta ropa no va esta carne no va vamos a ser transformados con un cuerpo similar a los ángeles quien vive dice en el versículo aleluya porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto ahí se juntarán las águilas ya mire está hablando del arrebatamiento luego habla de muertos siete años después que Jesús levanta su iglesia va a reinar esa bestia su reinado final la cuarta bestia ahora señor aleluya y a su nombre a su nombre ya esta cuarta bestia eso va a ser los siete años y después de los siete años es un terremoto mundial cuando nunca lo hubo y mueren todas las naciones gentiles todas y ahí van a venir ámbitos que sabe ya están por ahí que sabe están por ahí gallinazos esos son los que van a devorar carnes de todos los que mueren en animales también de caballos de hombres de fuertes de todo porque va a morir todo es lo que dice porque donde estuviera porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto ahí se juntarán las águilas que me ven ahora en el versículo 29 dice e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá es lo único que está faltando ahorita que el sol se oscurezca el sol según los científicos se ve escurecer por cuatro días y Jesús viene o al tercer día o al segundo día o al tercer día no viene ni en el primero ni en el último y la Biblia dice que el día ni la hora nadie lo sabe ya pero si cuando se oscurece vamos a saber que ahí viene Jesús pero la iglesia que creyó en el Señor Jesucristo lo aceptó como su salvador no va a estar en tiniebla de su cuerpo va a salir la luz porque porque está con Jesucristo el que el que me ama mi palabra guardará dice y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él usted cree eso o no por eso cuando hay un mirado porque es la morada del Espíritu Santo la que tenemos y cuando se oscurezca como Jesús es luz de nuestro cuerpo va a salir una luz hay varias revelaciones misiones que se oscurece la tierra pero el cristiano fiel está en luz mira igualito que está mirando el que no aceptó a Jesucristo está en tinieblas y para eso si la oscuridad es terrible es como si usted andara con los ojos cerrados no puede palpar nada 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 cuatro días sin sol el sol se va a meter a un túnel ¿quién vive? y en esos cuatro días ahí viene Jesucristo es lo que está diciendo acá inmediatamente después de la gran tribulación ¿cuál es la tribulación? lo que va a acontecer que la iglesia va a ser perseguida finalmente viene Jesucristo arrebata a su iglesia se acabó la tribulación para la iglesia inmediatamente después de la gran tribulación dice aleluya de aquellos días el sol se oscurecerá y la nula no dará su resplandor ¿por qué no dará su resplandor? porque la luna resplandece por el reflejo del sol así es así las estrellas resplandecen por el reflejo del sol aleluya y las estrellas caerán las estrellas han caído hace unos años caerán 60 estrellas cada minuto y eso aconteció una noche yo vi que las estrellas caían caían cada minuto y así en todo el mundo en un minuto 60 estrellas caían toda esa noche eso lo científico y aconteció tal como dijeron que me ven dice aleluya el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas toda esta cosa que está aconteciendo los huracanes los vientos todo ahora hay huracanes arriba encima de las nubes ahí está feo aleluya hay huracanes encima la nube está aquí cerquita nomás ya cuando un avión sale despega puede haber una nube ahí después que despega un momentito ya está ya está en el sol arriba si ese día ya no se ve nada oscuro nada porque ya las nubes quedan abajo pero ahora ya hay nubes arriba también un avión que estaba yéndose de España a otro país por ahí en Europa esos aviones no van esos van a 10 mil pies de altura la nube queda abajo ya aleluya y ahí ha venido una tormenta terrible una lluvia y una tormenta igualito que con dos huracanes que hay y el avión se comenzó a hacer así 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 las compuertas de las cosas que llevan ahí dentro del avión se han abierto a uno le ha caído creo en la cabeza y lo mató ahí y la gente tuvo que desabrocharse su cinturón pararse y agarrar la puerta para que no se caigan las cosas y el avión hacía una turbulencia y ahí se ve bien huracanado y la lluvia gracias a Dios que el piloto cambió el destino del avión ya no fue donde estaba yendo y finalmente tuvo que aterrizar en otro país que me ven y ahí ahí está feo el avión es seguro en el aire pero si hay tormenta ya no es seguro ya no es seguro primera gente primeramente que la gente esté en el aire y está en ese plan así porque el avión se ve se ve que se volentía ni así eso nunca se ha visto y hasta un ala se le puede caer se le cae un ala se cayó el avión que me ven aleluya y eso ha pasado ahora ya da miedo viajar en aviones ya no es que ya el avión subió y ya te vas tranquilo si hay aires vientos así que el avión lo hacen así un poquito así casquivar pero no eso no fue viento eso fue un huracán arriba en el cielo y es lo que dice aquí que las potencias de los cielos serán conmovidas quien vive dice y serán y serán reunidas delante de no no es de 30 entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces levantarán todas las tribus de la tierra lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria en las nubes la nube está aquí cerquita ahí va a estar el señor Jesús no va a bajar a la tierra y que va a ser en las nubes 31 y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro enviará a quien a sus ángeles no lo vamos a ver los ángeles la que no se le ve aquí hay ángeles pues usted no lo está viendo que me ve y en aquellos días Dios va a enviar a sus ángeles y la persona y hasta arriba y la ropa cae aleluya como va a ser ya Dios es Dios Dios es Dios Dios puede hacer lo que Él quiera para Él no hay nada imposible que te agarre el ángel y puedas va a ser así rapidito estás acá y ya estás arriba en el tercer cielo donde nadie se imagina donde está el trono Dios ahí vamos a estar en un abril y será Dios y la ropa va a caer y arriba vamos a tener la ropa celestial quien vive a su nombre y luego habla de las señales dice de la higuera prender cuando ya brota dice aleluya cuando ya brota la higuera la higuera es Israel ya la higuera es un un árbol que da fruto da higos Jesús fue a buscar higos en tiempo que no era tiempo de higos y no encontró nada y Él tenía hambre y como no encontró nada la maldijo a la higuera y la higuera se secó ya y esa higuera es Israel Jesús vino a su nación a su pueblo a buscar buenos frutos pues no encontró nada ahora Señor va bien lo crucificaron a los suyos vino y los suyos no le recibieron más a todos los que recibieron le da potestad de ser hechos hijos de Dios reciba usted a Jesucristo Cristo le perdona sus pecados y lo hace hijo de Dios pasa de muerte a vida pasa de la potestad de Satanás hacia Dios pasa de las tinieblas a la luz y recibe perdón de pecado entre los y herencia entre los santificados para eso viene Jesucristo que vive a su nombre Israel ya está hace 60 años y hace 60 años que está en Israel y en la potencia más poderosa siendo un país pequeñito así como Lambayeque quien vive a su nombre el diablo es diablo lo hace gritar al niño para que usted se distraiga déjelo ahí tranquilo va bien órale repréndale en su espíritu reprenda al demonio el diablo es el que lo hace gritar no hay que creer que el niño grita por gritar no el diablo es diablo el diablo se desespera se desespera para que usted se interrumpa se distraiga y no se salve estamos en tiempo bien peligroso bien de angustia donde el diablo utiliza cualquier cosa cualquier cosa utiliza entonces la higuera que cosa es Israel Israel tiene 60 años Francia tiene más de mil años desde esa nación pero pero no es mayor que Israel no es mayor que Israel Israel tiene 60 años diciendo 60 años al comienzo tuvo una guerra de 6 días y derrotó a 4 naciones porque la derrotó porque Dios le ayuda a la guerra es el pueblo de Dios aleluya y Dios es Jehová de los ejércitos él pelea la buena batalla aleluya entonces Israel es una potencia que le tiene miedo cualquier país le tiene miedo le tiene miedo Rusia le tiene miedo Estados Unidos porque tiene unas armas que ningún otro país las tiene le tiran bombas le pueden tirar miles de bombas pero ellos tienen un aparato que ningún otra nación lo tiene y con ese aparato derriba todas las bombas así de sencilla pero las bombas que él tira nadie la puede derribar porque no tiene esa arma que Israel tiene ¿está entendiendo? entonces por eso que Israel le tiembla y es un país chiquito del tamaño de Lambayeque así más o menos ¿es quién vive? a su nombre pero Dios está ahí peleando Dios le está ayudando a Israel lo van a rodear y cuando lo rodean y creen que lo van a vencer simplemente va a llover del ciego unas rocas del tamaño de de una bolsa de cemento de 50 kilos y va a caer a los ejércitos y los va a eliminar y eso lo va a hacer Dios ¿te cree que Dios lo hace o no? aleluya Dios manda eso y esas naciones van a ser derribadas y allí viene ya queda libre Jerusalén Israel y Jesús viene a reinar por mil años como Rey de Reyes y Señor de Señores y a su nombre a su nombre gloria al Señor entonces esto es lo que estamos esperando la venida de Jesucristo y el pueblo de Dios pues es para que se salven Dios quiere salvarnos hay un pueblo de Dios que le da promesa de Abraham amén esa promesa de Abraham que yo le dejo le dijo vas a tener una nación como la arena del mar eso somos nosotros aleluya en el mundo ahorita hay ochenta y cinco mil ochenta y cinco ochenta millones de habitantes ochenta mil millones de habitantes de esos ochenta mil millones de habitantes se va a salvar la tercera parte eso está escrito en la palabra de Dios esa tercera parte la promesa de Abraham que me ven descendiente de ese en otra manera y también hay descendiente de Caín esa es mayor descendencia por eso abra su Biblia y ahí terminamos aleluya en Zacarías capítulo trece versículo ocho y nueve gloria al Señor quien vive libro de Zacarías capítulo trece y grábese bien esto gloria al Señor porque esto esto es lo que dice la Biblia que va a acontecer dice así y acontecerá ya encontró si si posible marquelo para que sepa usted y hable a otros lo que la Biblia le dice cuantos se van a perder usted va a saber acá a Jesús le preguntaron le preguntaron maestro son muchos los que se salvan o son pocos Jesús no le dijo mucha cosa ya Jesús le dijo esforzados y entrar por la puerta estrecha porque en aquel día muchos querán entrar y no podrán porque no podrán porque no consagraron su vida pues ya en aquel día muchos querrán entrar muchos me dirán Señor en tu nombre profeticen tu nombre eche demonios en tu nombre hice muchos milagros pero no permaneció hasta el fin Dios es amor se apartó de Dios igual que Saúl Saúl se quedó sin Dios él seguía hablando de Dios igual lo de Dios amor siguen hablando de Dios pero están sin Dios tienen a Dios en su boca nada más que me ven a su nombre y Dios quiere morar en todo tu cuerpo también en tu corazón quiere cambiarte amén entonces es lo que dice y eso está profetizado entonces escucha acá lo que dice la Biblia y acontecerá en toda la tierra en toda la tierra ahora ya no es solamente en Israel en Jerusalén no en toda la tierra y acontecerá en toda la tierra dice Jehová de los ejércitos Jehová de qué en los ejércitos aleluya y acontecerá dice Jehová que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán y que y hay pastores que dicen que eso que dice perderán no que se van a salvar oiga yo no dio de confusión perderse es perderse que no se salvó el que se salve ese no se perdió aunque le que lo maten su cuerpo si se salvó su alma se salvó todo Jesús dice no temas al que te mate el cuerpo más el alma no te la puede matar teme aquel que te puede matar el cuerpo y el alma en el infierno es el que se pierde y hay pastores que que le da interpretación a la vida con él se perderá se va a perder dice y acontecerá en toda la tierra dice Jehová que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán más la tercera parte más la tercera quedará en ella la tercera quedará en ella ya o sea esa es la tercera parte y esto que se salvan tiene una señal versículo nueve y meteré en el fuego va a ser probada el que se salva va a ser probado y reprobado ya así como el oro se prueba para saber si es oro así también el que se va a salvar que va a vivir eternamente con Dios va a ser probado y reprobado aleluya pues la persecución no le va a permitir para ver quien es digno de salvarse si está dispuesto a morir por causa del evangelio el que quiere venir en pos de mí dice el Señor Jesús niéguese a sí mismo y haga lo que yo digo el que haya su vida la va a perder y el que esté dispuesto a perder su vida por mí la va a hallar que me ven dice y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro el cristiano va a ser probado y reprobado y cuando usted está recibiendo la prueba no venga a quejarse el pastor a perder nada usted soporte sea un cristiano genuino amén lea la Biblia y sepa lo que está pasando en la palabra de Dios dice que Dios nos va a probar pero no nos va a probar más de lo que podamos resistir sino que justamente con la prueba nos va a dar la salida ya porque Dios es poderoso ya Él nos va a dar la salida ahora Señor y fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro Él invocará mi nombre y yo le oiré una señal Él invocará mi nombre y yo le oré esa tercera parte que se va a salvar va a tener comunión con Dios ¿hay comunión con Dios acá o no? es la comunión con Dios sana Señor está enfermo y Dios lo sana aleluya Dios lo sana o no lo sana bendice Dios te bendice por ahí dijo Señor uno que no tiene trabajo Señor haga un voto de 25 mil soles si tú me das un millón de soles yo traigo mis 25 mil soles para tu obra y Dios le dio un millón 270 mil ¿le escuchó o no le escuchó? claro que le escuchó y le dio de más también ¿quién me ven? orarán a Él y Él les oirá es lo que pasa acá pues Él nos está escuchando y esa es la señal que somos pueblo de Dios y que aún estamos con Dios porque ese pueblo de Dios puede perder cuando entra el pecado Saúl entró el pecado Saúl era pueblo de Dios tenía el Espíritu Santo profetizaba fue ungido como rey pero pecó Dios lo sacó como rey de Israel no lo sacó sino el Señor como rey pero ya rey de Israel ya no era Dios se buscó otro que todavía no ejercía su reinado aleluya y a ese fue el primer castigo en el primer pecado después vuelve a cometer otro pecado similar ahí ya no lo sacó de rey sino simplemente lo desechó Dios ya no le hablaba ni por sueños ni por visiones ni por profecía nada y no quería que que Saúl esté consultando a Samuel que era su siervo que Dios le escuchaba y Dios le dice te va a estar preguntando de mí pero ya yo lo deseché vete de su lugar y Saúl este es Samuel como era su amigo aleluya lloraba lloraba y dice ¿por qué lloras a Saúl si yo ya lo deseché yo ya lo deseché ¿por qué lo lloras? que a veces nosotros queremos ser más buenos que Dios porque me ven aleluya desechar es que ya se apartó ya no tiene esperanza ni de habitar eternamente con él pero hay que tener cuidado ya y finalmente había guerra y como Dios no la escuchaba no sabía qué hacer ya y se fue a consultar a una bruja a una divina y dice ¿a qué se fue? a decirle que le llame a Samuel porque Samuel ya había muerto para que le diga ¿qué debía hacer? porque los filisteos los enemigos estaban atacando aleluya y se le presenta por ahí un hombre y le dice que era Samuel y le dijo mañana vas a estar conmigo le dijo ¿quién vive? aleluya mañana va a estar conmigo que se murió y aún no se fue al infierno y era pueblo de Dios era el rey de Israel pecas te desechas se acabó y es lo que dice también acá la palabra Dios cuando estás con Dios él te escucha la oración ya quizás no pues todo lo que sino que te escucha la oración y recibe la bendición de Dios ya pero si están si estás sin Dios no te va a escuchar nada ¿qué te va a escuchar? no te va a escuchar Dios no escucha al pecador Dios escucha al que está en el temor de él y aquí dice gloria Señor y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro él invocará mi nombre y yo le oiré y diré pueblo mío y él dirá Jehová es mi Dios aleluya ¿cuánto dice Jehová es mi Dios? Jehová es mi Dios y manténgase firme en el temor de Dios amén y salvémonos Dios quiere que salvamos el problema está que nosotros tenemos el libre albedrío ¿qué es el libre albedrío? que podemos hacer lo que queremos porque él no nos manipula no, él lo deja por eso Pablo dice todo me es lícito pero no todo me conviene al hombre le es lícito todo Apocalipsis 22 11 dice el que es injusto siga todavía injusto el que es inmundo siga todavía inmundo el que es justo siga practicando la justicia y el que es santo santifíquese más todavía y aquí yo vengo y mi galardón para recompensar a cada uno según sus obras aleluya usted quiere salvarse se salva por su propia cuenta ya esforzándose porque tenemos el libre albedrío y de ese libre albedrío el diablo se aprovecha utilizando nuestra carne hay este problema el diablo se aprovecha te pone deseo de adulterio de fornicación deseos carnales deseo de mentir deseo de robar deseo de hablar mal de otra persona hay que cuidar nuestra lengua las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres ¿lora señor? aleluya hay que tener bastante cuidado con la lengua ¿lora señor? ¿quién vive? ¿lora señor? hablando de la bestia vamos a ver qué pasa con esta bestia porque es que va a como a tener poder pero no por su propia fuerza dice la vida ¿quién le va a dar esa fuerza? ¿alguien se imagina o no? ¿quién le va a dar ese poder esa fuerza? vamos a ver con la Biblia la Biblia dice que nada puede recibir el hombre si no le fue dado del cielo según este saludo se sabrá y ahí terminamos ya con con esta bestia que la Biblia nos narra aleluya ¿quién vive? segunda de Tessalon 6 capítulo 2 capítulo 2 versículo aleluya ¿quién vive? versículo gloria al señor 5 adelante o el 7 dice porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio está escuchando aquí está hablando del anticristo que se va a manifestar en la tierra y esa es la cuarta bestia la cuarta bestia existió desde la época del señor jesucristo y viene de Roma aleluya viene de Roma ya entonces esta cuarta bestia gloria al señor es satanás simplemente pero que está metido en una bestia que el Daniel la vio ya entonces gloria al señor aleluya en la época de jesucristo estaba estaba reinando en Israel imagínese el mismo pueblo de Dios ahí estaba esta cuarta bestia y cuál es esta cuarta bestia aleluya había un rey César Augusto este César Augusto era el rey y ese reinado o sea tenía como la iglesia en la iglesia hay un pastor y del pastor hay muchos pastores así algo así era ya el rey principal estaba allá en como se llama donde mora Satanás que dice Apocalipsis capítulo 2 que vive ya ahí moraba Satanás ya o sea era la bestia la cuarta bestia ahí estaba su reinado pero de allí salían sus ministros a reinar la nación y en Israel había uno César Augusto ese era el romano ya estaba en el pueblo de Dios él era el rey allí en Roma en Israel por eso que Israel estaba abajo al yugo de Roma así es así estaba esclavizado por Roma entonces César Augusto que era el rey en Roma se entera que van a ser un rey y como él sabía que el único rey era él y el que estaba el superior entonces él cuidaba eso y pidió que quería ir a verlo porque quería adorarlo mentiroso del diablo el diablo siempre es mentiroso mi padre es mentira quería matarlo y como Dios le dijo a los magos que iban que no regresen por el lugar donde estaba el César porque el César le dijo vayan indaguen donde está para ir yo a adorarle y Dios le habla a los magos que se regresen por otro sitio no por donde está el rey y el rey fue burlado y como fue burlado mandó a matar a muchos niños en ese lugar aleluya quien vive para que para tratar de deshacerse del rey que había nacido porque él quería ser el único rey ya y él no quería que haya otro rey entonces por eso mandó a matar pero Dios sabiendo eso le dijo a María que su María José su padre adoptivo lleven al niño a Egipto para que para librarlo de la muerte que me y cuando murió el rey este César el que lo perseguía entonces Dios le dice a José le dice regresen a su tierra porque todos los que perseguían al niño para matarlo ya están muertos aleluya y ahí José regresa a Nazarepo aleluya Jesús no había nacido en Nazarene Jesús había nacido en Belén eso estaba escrito que en Belén nacería el Salvador pero sus padres no eran de Belén eran de Nazarepo y como nace en Belén porque la autoridad de allí llama a un este censo y José y María como eran obedientes a la autoridad y a Dios también se fueron a ascensarse y allí le vinieron los dolores y allí dio a luz y como no había pues un hostal no había un alojamiento para que siga porque casi todos pues alrededor se habían llegado allí entonces quedaron en un pesebre y en ese pesebre es que le vienen los dolores a María y allí dio a luz al Salvador que se llama Jesucristo amén ya pero él no era de Belén pero estaba escrito que allí iba a nacer el Salvador una cosa es nacer y otra cosa es que sea oriundo de allí y para que se cumpla la escritura y para poner tropiezo a los judíos Dios permitió que Nazaret se vayan a Belén y nace en Belén para que se cumpla la palabra de Dios y los judíos decían pero este no es de Belén este es de Nazaret aleluya quien vive por eso no lo por eso no lo no lo reconocieron Jesús aleluya y le decían que el hijo de pornicación porque porque José y María vivían juntos y no estaban casados estaban de novios ya preparándose para el casamiento y antes que se casen aparece María embarazada ellos vivían juntos y la vida dice José no la había tocado porque es justo un justo no toca una mujer antes de casarse un impío sí quien vive aleluya ya no la había tocado y sale embarazada entonces José quiso devolverla en secreto porque la amaba y la podían pedir a María y Dios le habla no devuelvas a María porque lo que hay en ella no es de hombre sino del Espíritu Santo y nacerá el Salvador de tu pueblo y pondrás por nombre Jesús y ahí José ya no no la devolvió y no la tocó hasta que Jesús hasta que Jesús que nació una vez que Jesús nació María deja de ser virgen virgen es una mujer y un hombre que no tuvo una relación carnal porque hay hombres virgen también el que no tuvo una relación carnal es virgen la mujer que no tiene una relación carnal es virgen ahora señor ya fue virgen María hasta que nació el señor Jesucristo una vez que nació el señor Jesucristo ya su matriz fue rota deja de ser virgen ya después María y José como eran esposos tuvieron su relación de hombre y de mujer que la Biblia habla que la mujer no se debe negar a su marido ni el marido debe negarse a su mujer para que Satanás no los tiende por falta del don de continencia aquí me ven entonces María y José tuvieron hijos y tuvieron hijas te crees o no eso es lo que la iglesia católica de Roma le niega a la humanidad le hace creer a la humanidad que para ser santos no tiene que tener hijos ni hijas aleluya el matrimonio lo ha constituido Dios ya aleluya el matrimonio lo ha constituido Dios y Dios quiere que su creación tenga pues este se reproduzca pues el matrimonio parece que Dios sacó de la costilla del hombre a la mujer la mujer es la costilla del hombre y ayuda idónea quien vive así que mujer casada usted obedezca a su esposo respételo dígale mi señor así como Sara Sara decía Abraham mi señor aleluya no es que le tiraba el plato y que no se que y que tienes otra mujer por ahí por acá nada eso hace la mujer impía la mujer sabia edifica su casa malanesia con su mano arriba Abraham respetaba a su esposo le decía mi señor usted que tiene su esposo le dice mi señor a su esposo aleluya debe decirle así porque su señor porque su costilla usted que es mujer Dios la sacó de la costilla del hombre no la sacó de los pies ni de la cabeza la sacó de la costilla ya para que sea ayuda idónea en la salvación en la salvación ya no va a haber esta mujer sino todo hombre porque Dios creó a hombre la mujer no la creó del barro sino al hombre lo creó del barro a su imagen de Dios y de allí le saca la costilla para hacerle a la ayuda idónea que es la mujer que me ven por eso que debe respetar a su marido ya un día la mujer va a dar cuenta a Dios el marido también debe llamar a su mujer como a su mismo cuerpo Pablo dice jamás aborreció a alguien a su propio cuerpo entonces usted no aborrece a su propio cuerpo tampoco aborrezca a su esposa porque su esposa es su costilla es su cuerpo suyo ya no son dos sino uno solo que me ven es el matrimonio ya y el matrimonio es para engendrar ya y María y José se casaron y después de cumplir la ley de Moisés después que nació el Señor Jesucristo allí ya vivieron una vida de hombre y de mujer y tuvieron hijos y tuvieron hijas y a su nombre a su nombre aleluya entonces eso es lo que nos dice la palabra Dios y es lo que nosotros predicamos amén aquí nos dicen gloración porque está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que la sube se ha quitado de inmedio esta iniquidad es la cuarta bestia ya es Satanás Satanás que está operando ya y está en la tierra porque le faltan pocos días sabe que ya le llegó su fin ya su fin del diálogo llega y llega para condenación eterna en cambio usted acepta Jesucristo se arrepiente de sus pecados Dios lo perdona lo santifica lo justifica para que viva eternamente con Dios quien viva porque el pecado es el que te aparta de la presencia de Dios Romanos 3 23 dice por cuantos todos pecaron todos están destituidos de la gloria de Dios y quien te hace pecar el diablo el diablo te hace pecar pastor y donde está el diablo es un espíritu así como Dios es espíritu usted no lo ve el diablo también es espíritu y acá usted lo descubre porque sale gritando de la boca de las personas cuando está pues con brujería conchiría la brujería del diablo de hechicidad también el brujo no es que sea divino no el brujo no es adivino el que te ve el que te conoce es el diablo y el diablo comunica al brujo de lo que usted hace y cuando usted se va a consultar con el brujo lógico el diablo está ahí con él y le está mostrando lo que usted ha hecho por eso que el brujo te adivina dice que brujo se adivina aleluya que miren el diablo te está mirando todo lo que haces te mira ya todo lo que te pasa él lo sabe y cuando alguien va al brujo simplemente el brujo le dice cosas cuando es verdadero brujo pues también hay brujos falsos que me ven ya pero el brujo no es adivino el brujo tiene visiones porque toma agua de San Pedro y esa agua de San Pedro ahí se le mete el diablo que me ven yo conozco brujos que conversan así con la persona como si estuvieran en un campo caminando mira esa mujer que va allá esa que está cargando leña aquí ese el otro le dice el otro está normal esa escuela de tal 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 aleluya porque yo asistido a la sección de brujo no hay que creer que yo soy ciego en esa esconda yo si asistido pero Dios me ha perdonado que me ven a su nombre y aquí está diciendo porque ya está en acción el misterio de la iniquidad iniquidad ya solo que hay quien al presente lo detiene hasta que hasta que a su vez se ha quitado de en medio que lo detiene el Espíritu Santo la presencia de Dios en la tierra la palabra de Dios la iglesia evangélica verdadera evangélica porque hay de los otros también aleluya quien vive ya que lo detiene no puedes puedes sentar porque la iglesia lo detiene como colaboración que el diablo sale gritando y este personaje que va a venir acá es obra del diablo y el diablo lo echamos fuera se manifieste no puede manifestarse va a tener problemas entonces por eso dice se va a manifestar hasta que se ha quitado lo que lo detiene la iglesia va a ser arrebatada así como le digo en Daniel Jesús viene en las nubes y ahí la iglesia es arrebatada y allí el mismo instante que le dice arrebatada él va a pagar todo que no haya ninguna noticia nada y ahí se va a manifestar él como el gobernante de todas las naciones ya escucha acá ya cuando la iglesia se ha quitado él va a reinar ya en la tierra durante siete años en el versículo 7 dice porque ya está en acción el misterio y la iniquidad solo quien al presente lo detiene hasta que el fin se ha quitado de medio y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida a que venir a reinar en acción con la iglesia que fue arrebatada ya él va a venir a reinar en acción con la iglesia que ya fue arrebatada pues dice iniquo cuyo venimiento es por obra de satanás gloria al señor álalui y que más gloria al señor iniquo cuyo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida nueve iniquo cuyo venimiento es por obra de satanás con gran poder y señales prodigios mentirosos él igualito que la iglesia también va a tener esas señales pues la iglesia ya no está no pueden haber dos poderes igualitos no Dios no es Dios de confusión sino Dios de orden ahora está la iglesia para que todo el que viendo señales se arrepiente y se salve porque Dios quiere salvarlo ya y después que la iglesia es arrebatada viene este personaje y va a venir con señales y el diablo tiene señales no el diablo no tiene ninguna señal es un pobre diablo un engañador y aquí está escuchando por ese caso está escuchando usted le pone el pensamiento para que has venido aquí algo de lo que le pone el pensamiento ándate tienes que hacer esto nada aparta ándate tú satanás pero yo me quedo acá que me ven ya y Nico cuyo venimiento por obra de satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos porque no va a ser verdad él no tiene ningún prodigio ya versículo 10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos que es el amor de la verdad para ser salvos Jesucristo yo Jesucristo arrebató su iglesia se acabó la gracia se manifiesta este personaje por esto versículo 11 por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia Dios mismo le va a permitir el diablo no puede hacer nada si no le permite nada puede recibir el hombre si no le puede dar de arriba del cielo sea bueno o sea malo ya nada puede recibir el hombre aleluya la Biblia dice yo soy Dios que hago morir y hago vivir yo hiero yo sano no hay quien libre de mi mano ya Dios no mata a nadie Dios no enferma a nadie Dios no empobrece a nadie entonces quien empobrece el diablo pero el diablo lo hace cuando pide permiso y Dios se lo da en la época de Jesucristo la víspera que iba a ser entregar el Señor Jesús le dice Jesús pero pero Satanás me acaba de pedir permiso para zarandearlos como a trigo ya lo bueno hubiera sido que hubiera dicho yo no se le da o no se lo dio porque Satanás los acusó así de sencillo él es el que acusa cristiano cristiano no acusa a nadie ya yo no acuso a nadie a mí me puede hacer cualquier cosa yo no voy a quejar mañana yo me quejo arriba ya pero ante la justicia eterna no aleluya que me ven ya entonces aleluya es Satanás el que acusa y pide permiso Jesús le dijo pero Satanás me acaba de pedir permiso para zarandearlos como a trigo pero yo he orado por ustedes para que su fe no les falte es lo que pasa también estos días una revelación que los dirigentes de las obras ayunen porque Satanás lo va a zarandear no es otra cosa Satanás lo va a zarandear y los puede hacer caer para eso el Señor reveló siete días de ayuno para que pueda resistir Jesús le dijo a los discípulos Satanás me acaba de pedir permiso para zarandear los combativos yo he orado por ti para que tu fe no te falte y de tus hermanos dile a tus hermanos que eso va a pasar y pero se jactó usted no se jacta diga si Dios quiere pero dijo no te voy a negar ni aunque me cueste morir ni aunque me cueste irme preso no te voy a negar ahí donde el Señor Jesús le dice de cierto te digo que el gallo va a cantar en esta noche tú tres veces habrás dicho que no me conoces y eso aconteció porque lo que Dios dice eso es todo hombre es mentiroso así sea siervo de Dios también miente ahí pero le mintió al Señor porque lo que Cristo le dijo eso fue no te voy a negar que me cuente en la madrugada de esa misma noche no lo conozco al hombre y la tercera vez hecho una maldición y el gallo cantó y cuando cantó el gallo Jesús estaba como en esta instancia y pero como ahí en la puerta abrigándose porque si era un terrible frío habían prendido unas chimeneas ahí los que habían ido a capturar a Jesús y estaba pero abrigándose y cuando canta el gallo ya lo había negado tres veces Jesús lo mira y pero regresa y lo mira Jesús y se acordó y derramó sus lágrimas aleluya derramó sus lágrimas se puso a llorar porque había pecado y Dios le perdonó porque Dios es grande en misericordia y tardo para el aire que me ven es lo que no somos nosotros a usted a mí que alguien me traccione ya pues por eso uno tiene que tener dominio propio negarse a sí mismo si te dan acá ponle la otra si tu enemigo tiene hambre dale de comer para que seas hijo de Dios porque Dios hace salir el sol para buenos y para malos o no es así para buenos y para la malos está el sol el alimento para buenos y para malos solamente que el malo va a tener un final en las tinieblas y el bueno va a tener vida eterna con Cristo Jesús amén esperamos que todos anhelemos esa vida eterna los oyentes de la radio también para eso estamos con las emisoras y a través de las emisoras muchísima gente acepta al Señor Jesucristo y se salva a través de las emisoras muchos enfermos se sanan no hay que que se sanan solamente viniendo acá no pues las emisoras también usted tiene algún apuro alguien se enferma póngase en la radio orar ahí con el programa la voz de salvación ya ore ahí y va a ver lo que va a acontecer que me vean a su nombre a su nombre oración yo venía acá hermano muchas cosas quisiera hablar pero ahí no más hablar del anticristo hay muchísimas cosas para leer si tiene su biblia y se acuerda en Apocalipsis capítulo 13 ahí habla más de eso de ese personaje aleluya lo que va a hacer va a poner la marca del 666 en la mano derecha y en la frente y el que no tiene esa marca no podrá comprar ni vender al comienzo después insiste en no dejarse poner la marca lo va a decapitar así es así lo va a decapitar ya los los científicos como la ciencia ha avanzado ahí hay unas cuerdas a más o menos de de medio metro esas cuerdas las va a utilizar el anticristo no sé qué cosa tendrá de aquí a uno uno o dos metros te estiran la cuerda y tu cabeza vuela sin que te pongan la cuerda no te va a decapitar con una guillotina no ellos van a caminar con esa cuerda y va a utilizar a los militares así es sencillo se va a liar con el estado aleluya con el estado se va a liar para que persiga a los que no quieren ponerse la marca del 666 ahí están las vacunas ya es una sombra de lo que va a venir no te vacunas no puedes subir a un avión no puedes entrar al banco no puedes hacer ninguna gestión si no te has vacunado usted se acuerda de eso eso va a ser igualito también sino que eso es como la sombra de lo que va a venir lo que va a venir igualito no te has marcado no puedes comprar ni vender al comienzo después no te dejas marcar te estiran la cuerda y te vuelan la cabeza pero tu alma se salva por causa del testimonio de Jesús usted no se dejó marcar porque sabe que esa marca lo destituye totalmente la palabra de Dios pero si lo matan no lo mataron nada te mataron el cuerpo pero tu alma sale y va a reinar con Jesucristo durante mil años igual que la iglesia que fue arrebatada vamos a ponerle de pie vamos a orar quisiera hablarle mucho más pero otro día se viene ya se viene otro día el viernes de repente voy a estar por acá el domingo también voy a estar en el coliseo cerrado de chiclayo ya todos los que quieren alimentar su alma vayan al coliseo llévese una biblia llévese una biblia para que veas si lo que decimos acá está en la biblia la biblia no pasa cielos y tierras pasarán pero mis palabras no pasarán la biblia tiene actualidad no es que está escrito y después Dios se olvidó no el hombre se olvida dice una cosa mañana ni se acuerda ya pero yo usted le olé y no es nada ahora trae una noticia después se apagó todo no sirve para nada esto no esta es la palabra Dios que alimenta el alma nosotros somos cuerpo alma y espíritu ya el cuerpo tiene un destino abajo cuando se muere ya y ahí se vuelve polvo porque del polvo fuiste al polvo el alma y lo eterno Jesús vino a salvar el alma si usted salve el alma salva su cuerpo también aleluya va a tener un cuerpo similar a los ángeles y a su nombre vamos a orar levanta su mano para Dios si a tus ojos comienza a decir gloria 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 Dios mío, salva a nuestra familia ten misericordia, salva a los oyentes de la radio también, ten misericordia a mi Dios, en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios y reprendo demonios, actos demonios espíritus validos, sal demonios sal demonios, salga en el nombre de Jesús, sal demonios en el nombre de Jesús, amén y amén gloria al Señor en mi nombre echarán fuera demonios dice el Señor Jesús echarán fuera demonios, porque el demonio está acá usted está enfermo, ahí está el demonio él es el que ha venido para hurtar matar, destruir y cuando el demonio lo enferma, no se vaya al hospital a mi me da pena que a un miembro de esta iglesia se vaya al hospital, sabiendo que aquí los enfermos se sanan y se van al hospital y el hospital está mal mal ya se fue, y a veces la familia increíble lo lleva y el cristiano no pelea su buena batalla no dice, no Dios me va a sanar en la iglesia la cosecha, llévame a la iglesia la cosecha y vamos para que tú también escuche la palabra de Dios no te vamos a ir al hospital lo llevan y ahí al hospital vienen los problemas piden oración y a veces ni lo dejan entrar para que vaya a orar estamos en tiempos malos el hospital debe dejar entrar pero por qué no deja entrar porque hay muchos evangélicos falsos que a veces hacen este escándalo dentro de los hospitales y nos meten a todos en un solo saco aquí hay médicos que ya saben que la iglesia la cosecha los enfermos se sanan ya pero a veces no todos tienen la misma fe ¿quién vive? yo voy a hacer una oración para todos los que quieren aceptar al Señor Jesucristo y los oyentes que nos escuchan quieren aceptar o reconciliarse con el Señor Jesucristo levante la mano usted quiere reconciliarse también levante su mano yo quiero hacer una oración va a repetir conmigo levanta tu mano cierra tus ojos diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno y todoperoso Creador de los cielos y de la tierra Dios de Abraham de Isaac de Jacob te doy gracias en esta hora por tu palabra Señor Jesucristo yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida gracias Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amén aplauso para el Señor gracias